Este miércoles en Atienda hablamos con las protagonistas de las fiestas de Almoradi con sus reinas infantiles y juveniles. Atentos. Yo abrí la caja y me puse pues súper contenta, no me lo creía y yo sí que es verdad que me puse a llorar. Pues nada, que vengáis que esto es una experiencia inolvidable, son las mejores fiestas de la Vega Baja. Y nada, aquí estamos con los brazos abiertos esperando. Todo esto que acabáis de ver y mucho más este miércoles, a partir de las 9 y media, como siempre en Atiende. ¡Qué calor! ¡Espero!